¿Qué tal se siente en el set de No Mentiras, vicepresidente? Muy cómodo, muy cómodo, Jimena. En verdad, usted me ha hecho sentir muy cómodo y también exigido por sus preguntas y la manera de abordarme en cuanto a mi constitución interna, de mis proyectos, de mis ideas y de mis compromisos. Qué bueno. La gente le preguntó algunas cosas concretas. Por ejemplo, ¿nacionalizar algo más? No. No, ya hemos... Se ha nacionalizado lo que correspondía y se ha logrado el control por parte del Estado de los centros fundamentales de generación de excedente. ¿Para qué el Estado debe controlar el excedente? Para distribuirlo, para disminuir las desigualdades. Para eso sirve el dinero del Estado. Para producir más riqueza y para reducir las desigualdades hacia arriba. No es quitándoles a unos para que el otro, que no tiene nada, se acerque al que ya no va a tener cosas, sino distribuir la riqueza para que el que tenía poco tenga cada vez más. Entonces, no hay necesidad de nacionalizar hoy nada, más bien hay que emprender proyectos de industrialización. En determinados momentos hubo ciertos temores por las cooperativas de servicios en Santa Cruz. Cotas, Aguapac, CRE. ¿Qué pasa con eso? Mire, Jimena, ha habido una campaña de desinformación muy perversa. Se decía que el gobierno del presidente Evo iba a cerrar las iglesias. ¿Se imagina esa locura? Se decía que íbamos a quitar casas. El año 2007, 2008, se decía que si uno tenía dos casas, íbamos a quitarle una y íbamos a dejarla con otra. Todo eso era mentira. Estamos ocho años de gobierno, hemos sido respetuosos de la propiedad que tiene la persona bien habida. Y lo mismo fue con este tema de que íbamos a afectar las cooperativas. Yo le quiero decir lo siguiente. Jimena ha estado en Santa Cruz, en La Guardia, donde hay problemas ahorita. El Estado boliviano, el Ministerio de Aguas, ha construido un gran sistema de agua potable y se lo ha entregado a la cooperativa. Hay una asociación entre el sistema cooperativo con el sistema estatal. Reconocemos que esa es la forma de organizar de la gente, especialmente en el oriente. Lo valoramos, lo respetamos y lo ayudamos como se pueda. He estado yo el día de ayer en Guayaramerín. Falta energía eléctrica. La cooperativa ya no abastece, porque ha crecido mucho en Guayaramerín. La cooperativa le ha pedido al presidente Evo. Señor presidente, necesito un apoyo con motores de electricidad. Se han asociado la cooperativa, el alcalde, el gobierno. Estamos comprando en los siguientes meses un nuevo motor para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica. Entonces, jamás nosotros hemos planteado afectar al sistema cooperativo existente y nos aliamos si ellos tienen voluntad de aliarse. Y si no tienen voluntad de aliarse, los dejamos que hagan su actividad de manera independiente. Pero siempre estamos pidiendo que garanticen el abastecimiento de servicios básicos a la población. Algún miembro del Soberano planteó nacionalizar la banca. ¿Qué puede comentar sobre eso? Decirle lo siguiente sobre el tema de la banca. En los últimos cinco años hemos creado un régimen impositivo muy interesante. Hoy, de cada 100 dólares que gana la banca, 50 pasan al Estado. Le llamamos el government take financiero. En verdad, tenemos tres government take. El financiero, el minero y el hidrocarburífero. En hidrocarburos, de la ganancia, 87% al Estado, 13% a los privados. Pero sí hidrocarburos. En la minería, de la ganancia, dejando de lado costos de operación, 55% al 65% para el Estado, 35% al 45% para los privados. Y en la banca, del 100% de las ganancias, 50% para el Estado, 50% para los privados. Sin nacionalizar. Sin necesidad de nacionalizar. En verdad, la banca está trabajando ahora para el Estado. Nos dicen, oye, Álvaro, la banca ha ganado 200 millones de dólares el año pasado. Sí, y de esos 200 millones, sí han pasado al Estado. Y sí han quedado para la banca para que se capitalice, etc. Pero en verdad, la banca, sin necesidad de que la nacionalicemos, está trabajando para los bolivianos a través de este tipo de régimen impositivo. ¿Qué pasó, vicepresidente, para que empresarios que le tenían temor al movimiento al socialismo, hoy estén felices con el movimiento al socialismo? ¿Qué pasó para eso? Porque, otra vez, la falsa información, la campaña de tergiversación que decía, el gobierno va a venir a quitarle sus tierras, el gobierno quiere destruir al sector privado. No. El gobierno necesita del sector privado. Es más, queremos un sector privado más fuerte. La economía Jimena ha crecido en los últimos ocho años tres veces. Nuestra economía boliviana tenía un circulante, una generación de riqueza de ocho mil millones hace siete años. Hoy tiene treinta y dos mil. Y el dos mil veinte va a tener cien mil millones de dólares. Pero el empresariado se mueve todavía con la lógica pequeña. Se decían muchas mentiras. Nosotros siempre hemos dicho públicamente lo que vamos a hacer. En campaña decíamos a la prensa, vamos a nacionalizar los hidrocarburos. Y lo hicimos. Vamos a hacer la asamblea constituyente. Y lo hicimos. Nunca dijimos, vamos a afectar al empresariado boliviano. Al empresariado boliviano que produce, lo necesitamos. Lo apoyamos. Le hemos habilitado unas líneas de crédito productivos con la banca. Antes si usted era empresario o microempresario, se iba a un banco y le cobraban el 20% para un interés. Hoy, si usted quiere construir casas o hacer un emprendimiento productivo, 6% de interés. Hemos obligado que la banca tiene que disponer el 60% o un poco más de sus créditos, obligatoriamente al sector productivo y a la construcción. Entonces, estamos fomentando al empresariado boliviano. Le pregunto esto, sí, vicepresidente, sobre este tema. Muy bien que los bancos ganen 200 millones de dólares, dicen, y que 100 se queden para el Estado. Pero no es posible que las tasas de los bancos sigan bajando. Y le comento que hay una última encuesta de la revista Poder y Placer. Y lo que la gente más pide de los bancos no es trato más amable, no es que lo atiendan en tiempo más breve. La gente está demandando tasas de interés más bajas. ¿Eso es posible o no? Mire, hoy la tasa de interés productivo es 6%. ¿Cuánto es la inflación promedio? 5%. Entonces, ¿cuál es la tasa real de interés? 1%. Usted ya no puede seguir bajando la tasa de interés porque va a estar en género. ¿Y para las viviendas? Lo mismo, 6%. 6%. Donde la tasa de interés es mayor es para los gastos suntuarios. Si usted quiere comprarse un Ferrari, tasa de interés del 12, del 13, del 15%. Usted quiere irse de paseo a Miami, tasa de interés del 13%. Pero si usted quiere hacer un emprendimiento productivo, 6% de interés. Quiere construir su domicilio, 6% de interés, máximo. Es una tasa razonable, créame Jimena. En verdad, a esa tasa de interés 6%. No se bajarán entonces más. Es que usted quítele la inflación, que es el 5% anual. Y en verdad sale una tasa de interés del 1%. La banca va a decir, mejor cierro mi negocio si usted baja más, porque estaría entrando en pérdida. Yo creo que, no creo, sino estoy seguro que es, estamos dando las tasas de interés para el sector productivo y de construcción más bajas de toda América Latina. No debe haber más bajas en América Latina. Y estamos fomentando con eso construcción y producción. ¿Y siempre serán en relación con la inflación? Sí, tiene que haber siempre una vigilancia para que no fijemos una tasa de interés que genere pérdida a la banca. Ahora, ¿qué sucede con esa tasa adicional que deben pagar los ahorristas, no los ahorristas, los prestatarios, y que hace que suban las tasas de interés? ¿Eso que está en las letras chicas? No le estoy entendiendo bien esa parte. Es decir, cuando una persona saca un crédito, paga una tasa baja durante 6 meses o durante un año, ¿no es cierto? Pero después de eso, la tasa sube. No, eso hemos regulado también. Hemos fijado, hemos establecido un decreto para que sean tasas permanentes. No puede el banquero decirle, bueno, por un año fue 6% y al tercer año se vuelve 15%. ¿Estás seguro que es así? Eso había antes. Lo que me explicó la gente de ASFI, la gente del ministerio, del viceministerio, tiene que ver con eso. Hemos sacado un decreto para regularizar y que no haya ese tipo de trampas. ¿Y todos los bancos deben adecuarse a eso? Todos los bancos tienen que adecuarse a ello. Y es más, en los siguientes días, ojalá, máximo el siguiente mes, tenemos que sacar una otra regulación, que son las garantías no convencionales. Hoy, si usted quiere sacar un crédito, tiene que dejar su casa como garantía. Estamos habilitando para el sector productivo que usted puede utilizar sus maquinarias, su producción, como garantía para acceder a un crédito. Eso va a favorecer mucho, por ejemplo, al sector ganadero, al sector agrícola, las famosas, o las llamadas en otras partes, garantías no convencionales, para que la mayor parte del dinero de los ahorros se dirija a la parte productiva. Mire, mire Jimena, hoy en Bolivia hay 15.500 millones de dólares de los ahorristas. 15.500. De esos 15.500 millones de dólares, cerca de 11.000 a 12.000 millones, 11.000, ya se han prestado, ya están circulando. Y queda todavía un remanente de casi 4.000 millones de dólares en los bancos. Con estas regulaciones queremos que esos 4.000 millones, por lo menos el 70%, vaya a construcción y vaya a la parte productiva. Porque un país sale adelante produciendo. Un país no sale adelante únicamente consumiendo. Si producimos y consumimos, esa es una ecuación perfecta. Vicepresidente, ¿qué pasó en la relación del MAS con Santa Cruz? Y le pregunto a Álvaro García Linera, por favor. Usted ha venido a Santa Cruz en este último tiempo, más que nunca en toda su vida. ¿Conoce hoy a Santa Cruz más de lo que nunca la conoció? Sí. Mire, Jimena. Ha habido un ensamble histórico, yo diría. Por una parte, nosotros, que no conocíamos muy bien Santa Cruz. Y si es la verdad, no la conocíamos bien en su espíritu, en su lenguaje, en su dinámica. Y los años nos enseñaron a conocer. Fue un aprendizaje para el gobierno. Pero también hemos encontrado una dirigencia institucional que se ha acercado al gobierno, no para confrontar, sino para buscar mejorar la producción. Hoy hay en Santa Cruz una nueva dirigencia, que en vez de hacer política, lo que ha hecho es buscar el desarrollo de su sector, de su gremio, mediante acuerdo público-privado para mejorar la producción. Nosotros hemos aprendido, ellos se han apartado de la política partidaria y se han dedicado a defender el interés colectivo de sus asociados, y ahí hemos encontrado una excelente, una excelente plataforma de acuerdos, de encuentros y de apoyos mutuos. El Estado boliviano, nos hemos planteado, Jimena, producir, pasar de 33 mil millones de dólares de la economía boliviana ahora a 100 mil. El Estado va a hacer su parte, va a invertir mucho, pero es insuficiente. Se requiere un sector privado fuerte, grande, pequeño y mediano. Y en el caso de Santa Cruz se requiere un sector, no únicamente de servicios, que está floreciendo, especialmente agrícola. Hay que pasar a cultivar mínimo medio millón de hectáreas el siguiente año, nuevas. Ellos piden seguridad jurídica, ¿no? Máximo un millón de hectáreas. Seguridad jurídica, créditos, leyes, decretos, lo que sea necesario. Pero inversión. Es el sector privado el que tiene que invertir en más producción de alimentos, en más producción pecuaria, para que la economía agrícola, cruceña y boliviana, se expanda. Quisiéramos llegar a exportar, Jimena, en el año 2020, 6 mil millones de dólares. Ahorita exportamos 1.300. Santa Cruz exporta en agricultura 1.300. Debe exportar 6 mil. ¿Eso va a garantizar qué? Potenciamiento del país. Va a garantizar más empleo. Va a garantizar mayor dinamismo de la economía y divisas para Bolivia, para distribuirlas entre la población. Le quiero preguntar esto. Le quiero mostrar un recorte del diario, del diario El Deber, que dice, García Linera dice que al adversario se lo derrota y luego se lo incorpora. ¿Esos empresarios que hoy están trabajando con el gobierno, primero fueron derrotados y ahora se han incorporado? No. Estos empresarios que hoy trabajan para su gremio, para sus asociados, tuvieron una dirigencia que se metió a la lucha política. Fueron engañados por una dirigencia que se metió a la... ¿Los derrotados son los que se fueron? Así es. A eso se los ha derrotado. Había que derrotarlos. Y entonces ha quedado un empresariado que lo que quiere hacer es economía, lo que quiere hacer es empresa. Con ese empresariado que quiere hacer empresa no política, las puertas abiertas. Somos también su gobierno. Estamos para hacer leyes que los necesiten, para hacer decretos, para hacer créditos y pedirles, por favor inviertan. No lleven su plata afuera, aquí inviertan. Confíen en Santa Cruz, confíen en Bolivia, confíen en su gobierno. Hay que levantar el poderío económico de Bolivia como centro energético y centro alimenticio los siguientes cinco años. Con Santa Cruz se pasó del desconocimiento al conocimiento inicial, al intento de hacer algo juntos. Y se está quizá en la etapa del abrazo. Y le pregunto porque cuando uno mira las encuestas de intención de voto, el Mazda primero en Santa Cruz, para el deber, para poder y placer, para la razón, para los tiempos, para todos. Es decir, se pasó de todas esas etapas, desconocimiento, desconfianza, conocimiento inicial, primeros pasos juntos, algunos éxitos compartidos. Y esto es ya abrazo. Sí, Jimena, había inicialmente desconfianza sobre lo que queríamos hacer en Santa Cruz. Y los ocho años hemos mostrado a Santa Cruz que respetamos su manera de ser, que valoramos su manera de ser, que nos sentimos orgullosos de lo que es Santa Cruz. Es más, nos incorporamos a lo que Santa Cruz hace. Es más, ampliamos y diversificamos lo que Santa Cruz hace. Eso yo hablaba ahorita en la sesión de honor. Recibimos nosotros una Santa Cruz el año 2005, líder en servicios y líder en agricultura. Y hemos valorado, y hemos respetado y hemos respaldado eso. Pero ahora Santa Cruz, en los últimos ocho años, también se está convirtiendo en líder hidrocarburífero y en líder energético. Las exportaciones ahora de Santa Cruz, Jimena, en el año 2013, han llegado a 3.400 millones de dólares. De esos 3.400, 1.200 alimentos. Y cerca de 1.400 hidrocarburos. Ese poderío hidrocarburífero de los años 60 y 70 con Camiri, lo estamos volviendo a reactivar. Hoy Santa Cruz es agrícola, pecuaria, pero también es hidrocarburífera. Y esos últimos ocho años hemos hecho también otra cosa. Hemos destacado y potenciado su papel de generación de electricidad. Hemos nacionalizado a Guaracachi, que era del Estado. Hemos invertido en el ciclo combinado. Hemos invertido en Guarnes. Y vamos a hacer la hidroeléctrica Rositas, en sus cuatro etapas. Eso que dice el titular de Poder y Placer, mire, y que usted lo dijo, a los cruceños les va mejor con Evo. ¿Es así? ¿Eso se mantiene como usted lo dijo? Y entonces, a su liderazgo agrícola, a su liderazgo de servicios, hoy se están convirtiendo en líderes energéticos, hidrocarburíferos y gradualmente mineros. Gradualmente mineros, Jiménez. Es decir, hemos diversificado el poderío económico de Santa Cruz en los hechos. No con discurso, sino con inversiones, con compromisos. Ahora, ¿qué van a hacer para que eso no genere desequilibrios regionales? Es invertir simultáneamente en otras regiones. Yo en un discurso hablé de un heptágono en el país. Usted tiene Tarija, gas e industrialización. Tiene Santa Cruz, agricultura y energía. Tiene Cochabamba, con energía e hidrocarburos. Tiene La Paz, con servicios, agroindustria y agricultura en el norte. Tiene Oruro, con la parte minera. Tiene Potosí, con el litio. En el litio es una inversión de 800 millones de dólares. Y Bolivia va a vivir del litio a partir de los años 2020, 2021. Acuérdese. Y tenemos el norte, el norte amazónico boliviano, con el potenciamiento gradual de su economía extractivista, básicamente de la castaña, procesos de industrialización y semi-industrialización de su gran producción agrícola. Hemos repartido los recursos del país de una manera tal que no se genere desequilibrios. Evidentemente hay un liderazgo, pero no es un liderazgo que se distancie enormemente de las otras regiones. De esa manera hay una especie de equilibrio geoeconómico en el país planificado desde el Estado y que tiene que durar al menos los siguientes 30 años.